Día 4 En Londres Y no sería domingo Si no lo arranco Estando en Londres En Coven Garden Acá, tomando un cafecito Y mirando y disfrutando esto Arrancamos En Coven Garden Y ahora les voy a mostrar desde arriba Lo lindo que es esto Es muy temprano Son las 9 de la mañana Para mí es la hora ideal Para venir dentro un rato Este lugar va a estar Totalmente Lleno de turistas Ven esos señores Que tienen Esos pandas negras y blancas Bueno, son del Newcastle Que seguramente ganaron algún campeonato O algo Están festejando desde ayer A la tarde Los quiero llevar a un lugar Que yo amo De acá No es un lugar tan turístico Bueno, por ahora Por las redes Creo que se hizo un poquito más conocido A mí me lo hizo descubrir Mi hermana Arancha Pues ya saben que Somos hermanas del alma Y que vive en Asturias, España Y que me parece un lugar Muy lindo para compartírselos Bueno, nosotros venimos por esta calle Y ahí arriba van a ver Que dice Meal's York En el barril Entonces Ahora les muestro Hay que meterse por este callejón Y de acá salimos A un lugar Muy lleno de colores Que precisamente se llama New Sierra Esto antes era un desierto No lo conocía nadie Ahora Está, como ven A pesar de ser Muy temprano Está muy concurrido ya Voy a ir mostrando Por allá Hay otra salida Hay muchos Bueno, a ver De la última vez que fui Vamos a ver si Lo mismo O sea, hay muchos Negocios naturistas Orgánicos Acá sirven unas pizzas Gigantescas Que cuando edite el video Si encuentro Hola Ahí estoy Look de hoy Muy abrigada estoy chicos Ayer pasé mucho frío Eh Cuando edite el video Les voy a agregar fotos De lo que son esas pizzas Bueno, lo lindo es que hoy Me acompaña un día glorioso Lleno, lleno De sol Miren los colores Que hay Acá, increíble Antes acá Había como un arbolito En el centro Cambió un poquito El aspecto De este espacio Pero sigue siendo Súper, súper encantadora Bueno, secretitos Que tiene Covent Garden Y acá les voy a mostrar La otra salida Que tiene Que es otro pasaje Donde No es de tan sencillo acceso Entonces acá tenemos Estos pasajitos Que nos mandan de vuelta A la calle Este sundial Que es un reloj de sol Básicamente fue construido En 1694 Y allá están Dándole obra a Matilda Esta es bien zona De teatro Es lo que se conoce Como el West End Es muy extenso El West End Bueno, yo ahora me voy a ir Para Piccadilly Circus Porque quiero mostrarles Un poquito la parte Del centro Y porque quiero llegar Hasta Notting Hill Que es bastante lejos Me va a llevar un rato Pero quiero caminar Porque el día Se presta para caminar muchísimo Allá están dando la obra Hace años Años Que en ese teatro Se da la obra De Harry Potter Only Cursed Child Que viene a ser La continuación 19 años después De la historia De Harry Potter No es tan cara La entrada Pero el tema Es que dura Cuatro horas Porque son Dos obras de teatro Una Hay una primera parte Yo ya leí el libro En la segunda parte Y la verdad Que para mí Estar cuatro horas Adentro del Del teatro Durante toda una tarde Viviendo tan poquitos días No es una opción En este momento Pero La voy a ver algún día Acá Yo estoy rumbo A Piccadilly Circus Acá comienza Chinatown Esta Chinatown Realmente Es muy lindo De noche Para mí Es mucho más lindo Que de día Es un espectáculo Venero Chinatown Acá A diferencia De otros barrios chinos En otros lugares Del mundo Esta Chinatown Es limpia Yo no sé Si han estado En Chinatown En New York Por ejemplo Bueno En Argentina También Es un lugar Muy limpio Pero Acá realmente Es muy limpio Y es Muy 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 grande Allá está El arco de entrada Y Volca Sigue Porque Tiene Pero Cántida Cántida De negocios Así que Espero que les esté gustando este recorrido Porque hoy va a ser un recorrido Todo por el centro de Londres Sí Dejando atrás Chinatown Ahí está El teatro Que lo cambiaron Y voy a desembocar Voy a desembocar En Oxford Circus Estoy haciendo memoria No tengo apuntes Chicos Esto Lo voy haciendo de memoria Después En la edición Cualquier cosa Corrijo Bueno Ahí voy a desembocar A Oxford Circus Y ahí Me voy a agarrar Oxford Y voy a Entrar A caminar También Por allí Policia Metropolitana Hermoso Momento Para caminar Por acá Porque después Es Realmente Tedioso Por la cantidad De gente Que hay Este es Regent Street Después vamos a ir A Carnaby También Porque Mi hija Me pidió Que vaya Ella estuvo Acá hace poquito Pero Nada Es un lugar Que le gusta Mucho Acá me voy a Desviar De Regent Porque quiero Ir a Carnaby Street Y Bueno Es otra forma De llegar A Oxford Este barrio Se llama Soho Y Dentro De este barrio Muchísima Muchísima Actividad Muchas Cosas Súper Interesantes Para ver Con tiempo Me encantaría Ya Comienza Carnaby A ver Les voy a hacer Encercamientos Ahí Bueno Me encantaría Vivir acá Hacer videos Sobre Londres Además de alimentación Cetogénica Y además De psicología Bueno Les comparto Una de las cosas Que me gustaría En la vida Miren Otro Red Lion Es el tercero Que veo Ya ¿Se acuerdan? Que les dije Que era El nombre Muy común Bueno Para pubs Otro Red Lion Más Acá Tenemos El arcoiris Acá tenemos El cartel Tal vez más conocido De Carnaby La poquita Se empieza A llenar Además El día Hoy Está Increíble Con lo cual Es Un placer Estar caminando Por acá Protegidos Del viento Demás Bueno Un poquito De Carnaby Ahora Me voy a ir Hacia la derecha Para Oxford Bueno Y acá Que volví En definitivo A Regent Yo cuando digo A la derecha Es a la izquierda Cuando digo A la izquierda Es a la derecha Acá No termina Acá Regent Regent Street Que es una Calle Que es una curva Se junta Con Oxford Street Y esto es La Oxford Circus Station Y acá Bueno Hace años Que están Nike H&M Microsoft Por acá Tenemos El negocio De AA Playa Y bueno Y ahora Me voy a ir Para Marble Ark Es que A mí Me re Contrabusté Caminar por acá Pero bueno Me parece Que no podía Faltar En un video En una serie Así Sobre Londres No podía Faltar Estar En estos Sitios Londres Londres Es música Los artistas Que quieren Los artistas Que quieren Cantar En la calle Tienen que pedir Autorización Se llaman Buskers Y les dan Paradas Y con el tiempo Si tienen buena conducta Las paradas Van mejorando No cualquiera Se le da una parada Acá En la puerta De John Louis En Oak Hall Street Yo no sé Si habrán visto La serie Surfriches Pero bueno Surfriches Es un señor Que fundó Este lugar Que es una Gran tienda Comercial Un shopping Impresionante Así que Si no vieron La serie Vayan a buscarla Porque es Muy divertida Muy Interesante Su historia No sé Si es divertida La palabra Es interesante Todo Lo que Pasó A lo largo De subida Está Realmente Muy buena Y este Tremendo Lugar Eso es Surfriches Esta es Oxford Llegamos A Marble Art Y Allá Tenemos High Park Pero Hoy hay viento Así que Cruzarlo No sé A mí me gusta Mucho ir Al Memorial De la princesa Diana Me parece Un lugar Muy Muy pacífico Pero hay Mucho viento No sé Me parece Que voy a encargar Para Naughty Hill High Park Es uno De mis lugares Preferidos En el mundo Pero ¿Ven el cielo? Bueno Tanto sol Que teníamos Cuando arranque El video Ahora está Ventoso Nublado Y bajo La temperatura Entonces Meterme En High Park Realmente Es arriesgarme A pasarla Feo Porque estoy Muy abrigada Pero con el viento Que hay Allá adentro No se puede Luchar Así que Lo que voy a hacer Es encargar Para Naughty Hill Que es otro De los lugares Que tengo ganas De ir a Mostrarles Y Bueno Tengo una caminatita De dos kilómetros Estoy Estoy agotando Reservas de glucógeno Después de todo Lo que comí Ayer Así que Y la estoy pasando Muy bien Realmente Este Este viaje Para mí Es un Un viaje Que necesitaba Necesitaba Estar unos días Acá Unos días Conmigo misma Para Bueno Para darme cuenta De lo afortunada Que fui Al Al poder Cumplir La promesa Que Les conté Que les mostré En uno de los días En el primer día En realidad Que llegué Y bueno Necesitaba Este contacto Nuevamente Con la energía Que hay en Londres Que es un lugar Es mi lugar En el mundo Y que amo Profundamente Así que bueno Sigo mostrándoles Toda esta zona High Park Porque todavía Estamos en la zona De High Park Camino A Notting Hill Es Hermosa Muy Muy lindo Es una de las zonas Residenciales Que tiene Londres Las casas Como siempre Conservan Este estilo De ser Prácticamente Todas las casas Iguales Es una característica De La La arquitectura De esta ciudad Que las casas Son Básicamente Pasi todas Iguales En los barrios De este lado Tenemos todas Casitas blancas Son Todas Exactamente Iguales Y allá Enfrente Tenemos Otro estilo De casitas Pero También Son Iguales Y les voy a mostrar Un poquito Las veredas La verdad Que Londres Es una ciudad Limpia Si puede haber Mugre En algún lado Pero la zona Más mugrienta De Londres Es Bastante Pasable En comparación Con otras ciudades Esto es Es una costumbre Que existe Acá Que dejan Todas sus Plantitas Así Hay muchas Plantas En la calle En todos lados Siempre me sorprendió Y acá Miren lo que encontré Se ve que Con la cámara Grabaron A uno Que estaba Robando Una macetita Porque Claro Acá no La gente Deja las macetas Acá Porque En principio Nadie se los roba Pero bueno Agosto 22 Ladrón Ahí tenemos La Saint Stephen Westbourne Park Bueno A ver Vamos a ver Si es exactamente Así el nombre Si Era así el nombre Saint Stephen Westbourne Park Es muy Linda Muy estilo gótico Muy 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 linda Entona perfectamente Con el resto Del barrio Y hay un arbolito Que ya está florecido Que lindo Una de las características Que tienen Las casas De Notting Hill Es que En general Tienen las puertas De distinto color Y Miren Allá hay una puerta Amarilla Y en algunos casos Las casas mismas Están Pintadas De todos colores Miren Una puerta azul Como la de la película No te entiendes Bueno Todas las puertas De distintos colores Bueno Allá tenemos Más casitas Pintadas De distintos colores Y ahora Les voy a mostrar La que está Justito acá enfrente Casitas Todas Pintadas En colores Pasteles Hermoso Súper pintoresco Más casitas Pintadas De todos colores Estamos En el corazón De Notting Hill Bueno Miren Esta maravilla Todos los colores Que tenemos Y de este lado También Miren Estaba mirando Enfrente No había visto Las de este lado Miren lo que es esto Qué hermosura Hoy no traje El estabilizador Chicos Ni mochila Ni cartera Ni nada Acá tenemos Una parte Del Portobello Road Market Esto es grande También Hay bastante Para recorrer De todo De primera mano De segunda mano Lo que quieran Hay por acá Absolutamente De todo Bueno Portobello Road Está lleno De anticuarios Lleno De Negocios Donde se vende Lo que acá se llama Los preloved Lo que Ante famado Bueno Y obviamente Un video En Notting Hill No podía dejar De tener El supuesto De Travel Bookshop La librería Donde Hugh Grant Conoció Julia Roberts En la película Notting Hill Muchas antigüedades Muchas cosas Modernas Mucho de todo Esperando Mis fish and chips En un Está bien 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 Típico Londinense No podemos Irnos de Londres Sin comer Un Hermoso Fish and chips Que es casi Como una comida Obligatoria Acá Nada Pescado Frito Con unas papas fritas Salsa tártara Y unos Beans Ahí Nada más Bueno Así Cerramos Entonces El vlog Me voy Con esta imagen Flor Hijo Ha сыл Les Besold A Y A A A A